Audio 69. Seguimos con el examen de la LUC del arrendamiento sin garantía. Hasta este audio veníamos hablando del procedimiento de desalojo del inquilino buen pagador. Que ya vieron que entre todos los procedimientos que mencionamos, puede llevar de acuerdo al tiempo, a la fecha en que se realice, incluso en feria judicial, tres o cuatro meses del vencimiento del plazo. Ahora vamos al desalojo del inquilino mal pagador. Es decir, ¿cuál es el inquilino mal pagador? El que alquila un apartamento y no paga el alquiler. Esa es la definición más sencilla. Es decir, el que alquila una propiedad, digamos un apartamento, y no paga el alquiler. O sea, el propietario cumple con darle el bien y el inquilino no cumple con pagarle la renta. Esa es la situación de hecho. Ahora, ¿cómo se resuelve este tema? En el cual el propietario entrega el bien, el inquilino no paga la renta y el propietario no tiene a quién cobrarle, porque no hay una garantía. Que en el régimen de la ley de arrendamientos comunes con garantía, los plazos de desalojo son mucho más largos, y de lanzamiento también, porque el propietario en última instancia, mientras realiza la gestión para realizar el desalojo, poder asistir para cobrar lo que el inquilino le ha dejado de pagar a la garantía de ese inquilino. ¿Qué es lo que dice el 437? Dice, vencido el plazo pactado para el pago sin que se haya hecho efectivo, el arrendador podrá intimar el pago al arrendatario. Se vence el mes y no pagó, se le intima. Se considera el incurso en mora, o sea, en demora, el arrendatario, o sea, el inquilino, que no pague el alquiler dentro del plazo de tres días hábiles, contados del día hábil siguiente al de la intimación. Es decir, que ahí se va a quedar el inquilino como no pagador del alquiler, pero además en mora, o sea, en demora de pagar. La intimación del pago podrá efectuarse por telegrama colacionado. O sea, una de las herramientas de la intimación es el telegrama. Recuerden ustedes que siempre que uno recibe un desalojo, puede presentar un escrito diciendo que lo que dice el propietario es mentira. Y frenar eso. Se puede hacer por telegrama colacionada. Luego dice el artículo, las costas y costos, o sea, los gastos, de la primera intimación son de cargo del propietario. O sea, todo lo que saca el telegrama, los timbres judiciales, el abogado, lo que fuera, lo paga el propietario. Los de la ulterior intimación son de cargo del arrendatario. Es decir, que si hubiera que intimar más de una vez los gastos que tiene el propietario, que la primera vez lo tiene que pagar él, se le transforman, se le transfieren al inquilino. Luego dice que los gastos de intimación, y bueno, todos los gastos que hablamos, en ningún caso podrán superar el 20% de la suma que se está intimando pagar. O sea, que si uno reclama 10.000 pesos, los gastos máximos que puede reclamar son el 20%, o sea, la quinta parte, 2.000 pesos. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, dice el artículo, la omisión con tu más en el pago puntual de los arrendamientos, gastos comunes, consumos, impuestos, etc., serán causar la rescisión del contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que quiere decir esta parte final? Omisión con tu más. Significa que una persona adquiere un apartamento, entonces paga la renta. O sea, no es que no pague el alquiler, pero todos los meses paga con atraso. Todos los meses paga los 15 o 20 días de vencido, y el mes que viene paga los 10 días, y así sucesivamente. O sea, va pagando, pero siempre atrasándose en el pago del alquiler. Acá lo que dice es que si el juez comprobara eso, eso queda al criterio del juez. Para el juez pueden ser 3 meses, 4 meses, 6 meses, 7 meses. Lo que el juez estima es que no hay una regla. Dice la omisión con tu más. O sea, que es el incumplimiento, yo diría, premeditado, pensado. Bueno, eso queda al criterio del juez. Si eso sucediera, podría dar lugar al procedimiento de rescisión del contrato. Eso es lo que dice el artículo. Gracias. 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 Gracias.